Muy buen día tengan todos mis queridos estudiantes, como siempre les habla la profesora Mariel Sajil. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, generalidades de virus. Hasta el momento habíamos hablado solo sobre bacterias y estas son pues mucho más complejas si las comparamos con los virus. Sin embargo, los virus son muy numerosos y muchos de ellos pueden causar importantes infecciones y pandemias a nivel mundial. Hay muchísimos tipos de virus, no todos se transmiten de la misma manera, no todos tienen la misma configuración o característica y cada uno de ellos va a tener una forma de producir pues ciertas enfermedades. Los hay muy sencillos, aquellos que pueden entrar a nuestro organismo y causar infecciones pasajeras que luego van a desaparecer por completo y sin dejar pues ninguna secuela importante. También los hay, aquellos que pueden ingresar a nuestro organismo y de alguna manera quedar latentes. Algunos pueden reactivarse durante nuestra vida, otros pues quizás no lo hagan a pesar de que están latentes allí. Mientras que otros pudieran o producen enfermedades que nos van a acompañar durante toda la existencia o toda la vida de esa persona. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a empezar a ver este gran mundo de los virus que yo sé que les va a encantar. Fíjense, desde hace mucho tiempo, de tiempos muy remotos, se sabe, pues ya se conocía la existencia de los virus. Al principio, pues se pensaban que eran sustancias líquidas que producían algún tipo, las enfermedades pues en general. Y estas sustancias líquidas eran llamadas no particuladas y por lo tanto le colocaron el nombre de virus que en latín significa veneno. Sin embargo, tiempo después supieron pues que los virus realmente sí eran particulados, pero ya tenían el nombre y se quedaron con el nombre de virus. Fíjense que son agentes infecciosos que son muy, pero muy pequeñitos, muchísimo más pequeños que una bacteria. Ya ustedes más o menos saben o han visto más o menos qué tamaño son las bacterias. Fíjense que las bacterias las podemos ver solamente con el microscopio. Ahora bien, los virus son tan chiquitos que no podemos observarlos con un microscopio normal, es decir, un microscopio óptico, sino que para nosotros poder observar un virus tendríamos que tener a la mano un microscopio de tipo electrónico, lo cual no es muy común ni de rutina en cualquier laboratorio. Estos virus, como son tan pequeños, ellos tienen una composición bastante simple. Por lo tanto, ellos no están en la capacidad de sobrevivir fuera de un organismo vivo. Es decir, que por esta razón ellos tienen que estar siempre dentro de un organismo y generalmente pues tienen que estar dentro de una célula. Por eso son llamados parásitos intracelulares obligados. ¿Por qué tienen que estar ellos dentro de la célula? Bueno, ellos es sencillamente esa célula va a ser como su casa y allí va a tomar toda la maquinaria de esa célula para su propia fábrica de virus. Por ejemplo, no todos los virus van a afectar las mismas células. Cada uno de los virus tiene un tropismo por una célula particular. Esa célula si tenía una función definida, esa función ya no va a ser su objetivo. Si fue parasitada o fue infectada por el virus, sencillamente ahora va a ser la fábrica para generar otras partículas virales iguales a él. Entonces, fíjense que eso hace que ellos como tal no tengan un sistema enzimático propio. Es decir, necesitan un sistema enzimático prestado. Por lo tanto, no tienen capacidad para producir ni sintetizar ningún tipo de sustancia ni proteína si no están dentro de una célula. Ahora bien, ellos van a contener dentro de sí, o sea, vamos a decirlo así, la parte interna del virus, un cobre que está constituido por un material genético. Ese material genético los hay de dos tipos. Es decir, hay virus que ese material genético está constituido por ADN y se les llama virus de ADN. Y hay otros que tienen ese, su material genético es ARN. Entonces, a esos virus se les llama virus de ARN. Nunca vamos a encontrar un virus que tenga ADN y ARN a la misma vez, ¿ok? Siempre o es un material genético de ADN o es un material genético de ARN. Ahora bien, generalmente nos referimos a virión, le decimos virión o partícula viral a la forma extracelular del virus. Es decir, antes de que haya parasitado o un organismo o una célula, ¿ok? Y le llamamos virus una vez que ya ha ingresado a nuestro organismo. Existen muchas teorías de cómo fue que se originaron los virus. Sin embargo, existen dos, que son las que les voy a mencionar acá, como que las más cercanas. Entonces, la primera habla sobre que fueron células prokaryotas que parasitaron células más complejas y luego estas tuvieron la capacidad de involucionar haciéndose dependiente de las células. Esa es una. La otra habla de que eran fragmentos de ácidos nucleicos que provenían de células normales y que infectaron, por alguna razón, otras células. Y eso hizo que adquirieran la capacidad de replicarse de forma incontrolable. Bueno, en realidad el origen de los virus como tal no se tiene claro, no se sabe exactamente cómo es, pero se acepta la segunda teoría como la más real de todas. Ahora bien, vamos a ver ciertas características generales de los virus. Por ejemplo, los virus son los organismos más numerosos del planeta. Sí, en realidad creíamos que, pues habíamos visto las bacterias que son muy, muy, muy numerosas en la naturaleza, igual que los hongos, pero créanme que los virus son bastante numerosos. Y infectan todo tipo de células, bueno, eso, pues va a variar porque cada tipo de virus va a tener un tropismo especial por una célula específica. Y son importantes herramientas o han sido importantes herramientas para estudios importantes de genética e ingeniería genética. Gracias a ellos, pues se ha podido descubrir muchas cosas. Y fíjense que, bueno, ya había hablado de que son microorganismos ultramicroscópicos, o sea, que no pueden verse con el microscopio óptico, y que su medida está a nivel de los nanómetros, es decir, milésima parte de un micro. Habíamos hablado, ¿verdad?, que las bacterias estaban en el orden de los micrones, los virus están aún más pequeñitos. Fíjense que el virus de la viruela es el virus más grande que podemos encontrar y mide 200 nanómetros, imagínense. Y el polio es el virus más chiquitico y mide más o menos aproximadamente 28 nanómetros. Ya vamos a ver por ahí una fotografía donde pueden observar más o menos la diferencia entre un virus y una bacteria. A diferencia de las células, los virus tienen una estructura muy simple, muy estática, es decir, si ellos no tienen una célula en la cual ellos van a infectar para poder sobrevivir, pues no tienen ningún sentido, pues no pueden sobrevivir solos. Por lo tanto, son muy simples. No tienen un sistema metabólico propio, no pueden sintetizar absolutamente nada, sino están dentro de un microorganismo, o sea, que son parásitos obligados. Y entonces van a depender, por supuesto, de esa maquinaria que está en esa célula que ellos van a infectar de alguna manera. Fíjense, esta es la foto que les hablaba sobre cómo es la diferencia de tamaño en cuanto a los virus y las bacterias. Este grandote que ven acá, que parece un platillo, es un estafilococcus aureus. Imagínense, mide un micrón. Esto que tenemos acá en rojito es una de las bacterias más pequeñitas, intracelulares, por cierto, que conocemos que es la clamidia. Y este que tenemos acá es el virus más grande que se conoce, que es el virus de la viruela, ¿ok? Entonces tenemos aquí otros virus más pequeños y así sucesivamente, ¿ok? ¿Cómo están compuestos los virus como tal? ¿Qué poseen en su estructura? Ahora, fíjense, lo más importante, como les había dicho, es el ácido nucleico o genoma, que como les dije anteriormente, o es de ADN o es de ARN, jamás ambos. Y ese genoma, pues, tiene que estar protegido, porque allí está la poca información genética que posee. Entonces, ese ADN o ese ARN va a estar envuelto por unas proteínas o unas subunidades llamadas caxómeros que van a formar lo que se llama la cáxide. Esta cáxide es de naturaleza, entonces, proteica. Y tiene funciones, por supuesto, de proteger a ese genoma y otras funciones como la adherencia. Sin embargo, adherencia, si estamos hablando de microorganismos virales que son desnudos. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque existen otros que los llamamos envueltos, que tienen otra capa encima de la cáxide. Entonces, ya dijimos que el ácido nucleico va a ser o ADN o ARN y el ácido nucleico más el genoma se conoce como núcleo cáxide. O sea, el ácido nucleico más la cáxide, perdón, se conoce como núcleo cáxide. En algunos virus, esta relación ácido nucleico-cáxide es completamente mutua, es decir, no se pueden separar fácilmente. Es decir, que existen otros que el ácido nucleico o el genoma y la cáxide, pues, no están tan íntimamente relacionados. Mientras que en el otro sí. Estos tipos distintos, ya los vamos a ver cuáles son. Uno se llama desimetría icosaédrica y la otra helicoidal. Helicoidal es la que están muy íntimamente relacionados, ¿ok? Ese ácido nucleico con esa cáxide. Y en helicosaédrico, pues, no hay una relación tan íntima, ¿ok? Y, como les dije, existen virus que llegan hasta aquí, solo tienen su ADN o ARN envueltos con una cáxide, sencillito. Pero hay otros que tienen, aparte de esto, una envoltura. Entonces, esta envoltura es de naturaleza generalmente lipídica y, por lo general, esta envoltura tiene unas proteínas incrustadas en esta envoltura llamadas glicoproteínas, ¿ok? Y en algunos virus son muy importantes porque tienen unas funciones bien específicas. Entre las funciones de las proteínas víricas, tenemos que las proteínas externas o espículas, que es a lo que les estaba hablando en este momento, que son las proyecciones de glucoproteínas, pueden ser llamadas unas hemaglutininas y otras neuraminidasa. Estas son muy importantes, sobre todo a nivel de los virus respiratorios, como vamos a ver en clases posteriores. Por ejemplo, el virus de la influenza tiene estas hemaglutininas y estas neuraminidasa. Las hemaglutininas, como su nombre lo indica, tienen la propiedad de aglutinar eritrocitos. Y la neuraminidasa tiene como función la liberación de las partículas virales en el momento en el que ya la partícula se ha formado dentro de las células y ésta va a emigrar hacia el exterior. A, en busca de otras células para infectar. Esto generalmente se da en virus envueltos porque es allí donde se encuentran las hemaglutininas y las neuraminidasa. Dentro de la función que cumplen las glucoproteínas está la absorción a la célula huéspeda, es decir, que ellas ayudan a buscar ese receptor específico que está en esa célula para la cual el virus tiene un tropismo especial y se adhiere a ella. Luego, pues, está la fusión que es una vez que ya ha reconocido el receptor, se pega entonces allí para la entrada definitiva de ese virión a dentro de la célula como tal. Luego, ellas también van a permitir la salida del virus envuelto ya listo para infectar otra célula a partir de la célula infectada. Y, por supuesto, son el blanco de acción del sistema inmunológico. Por ejemplo, cuando nosotros, nuestro sistema inmunológico produce anticuerpos en contra de ese virus, en contra de quién, de qué antígeno va a producir esos anticuerpos, va a ser en contra de estas glucoproteínas, porque es la parte más externa del virus, que es la que está en contacto con el sistema inmunológico. Fíjense, aquí tenemos una bonita lámina donde podemos observar, en este lado, tenemos un virus desnudo. Fíjense que tenemos un ADN o un ARN, puede ser cualquiera de los dos, ácido nucleico, rodeado simplemente por pequeñas subunidades llamadas caxómeros que forman la cáxide. Y, tan sencillo, es así el virus, no tiene más nada. Pero existen otros como este, que es un virus envuelto. Entonces, tenemos aquí nuestro ADN o ARN, cualquiera de los dos. Aquí tenemos nuestras unidades de caxómeros formando la cáxide. Y alrededor de esa cáxide tenemos una envoltura, que es de tipo lipídica, y que posee glucoproteínas incrustadas en esa envoltura. Entonces, vamos a hablar sobre lo que son las simetrías que poseen los virus. Tenemos virus que tienen simetría icosaédrica, ya lo había mencionado anteriormente. Aquella que tiene una estrecha relación, lo que es la cáxide, con su genoma. Mientras que tenemos las desimetrías helicoidal o cilíndrica, donde esa interacción es mucho más íntima, ¿ok? En cambio, las icosaédricas no hay una interacción tan unida, ¿ok? Y tenemos otros que son los irregulares, que son como los herpes, por ejemplo, los orto-mixovirus, que van a tener unas morfologías que no encajan propiamente entre lo que es icosaédrico o lo que es cilíndrico. Entonces, se les dice que son irregulares. Esto que tenemos de este lado es un virus con simetría icosaédrica, y de este otro tenemos lo que es un virus con simetría helicoidal. Aquí tenemos otra lámina donde nos muestra, aquí tenemos un virus de simetría icosaédrica, pero desnudo. Aquí tenemos un virus con simetría icosaédrica, pero envuelto. De este lado tenemos un virus helicoidal no envuelto o desnudo, y de aquí abajo tenemos un virus helicoidal envuelto. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un virus con simetría icosaédrica, como lo es el virus de la rubiola. Fíjense que también es un virus, aparte que es icosaédrico, es envuelto. Y su genoma es de ARN, ¿ok? Fíjense que tiene sus glicoproteínas, como lo habíamos comentado anteriormente. Aquí tenemos el virus de la influenza. Este tiene unas características muy propias. Fíjense que el genoma que posee es un genoma de ARN también, pero fíjense que está segmentado en ocho partes. Eso puede suceder, el genoma de los virus puede ser en una sola tira, puede ser en dos tiras, o puede ser así segmentado. Eso va a depender del tipo de virus del cual estemos hablando. Este también es un virus envuelto, y tiene hemaglutininas y neuraminidasa en su envoltura. Aquí, bueno, esto es una lámina donde muestras diversidad de virus, diversidad de tamaños, diversidad de simetrías entre desnudos y envueltos. O sea, ahí tienen todos los ejemplos. Así se vería un virus si tuviésemos a la mano un microscopio electrónico. Esto es una micrografía electrónica de un virus, en este caso de un adenovirus. Aquí tenemos otra micrografía electrónica del virus de la hepatitis A, que es un virus más sencillo, un virus de ARN y que no tiene envoltura. ¿Ok? Es un virus desnudo. Aquí hay otras micrografías. Fíjense de este lado y aquí abajo. Sobre, este es, por ejemplo, este de aquí abajo es el virus de la influenza. Este es un herpesvirus, una gran familia de virus bien interesantes que veremos también en otras clases y que es un virus envuelto, es un virus de ADN. Este es un ractovirus, que es el virus de la rabia y este tiene una simetría helicoidal. Y fíjense que también es un virus que está envuelto. Ok, fíjense que los virus, pues ellos tienen algunos, pues otros más que otros, pero tienen formas como los podemos atacar y ellos tienen pues también sensibilidad. Fíjense, en cuanto a temperaturas, si nosotros quisiéramos conservar un virus fuera del organismo, a 55, 60 grados centígrados solamente duraría un segundo, o sea, nada. A 37 grados centígrados puede ser que el microorganismo viral pueda durar fuera de la célula minutos. A 20 grados centígrados solo horas, a 4 grados centígrados puede durar días y a menos 70 grados centígrados puede durar meses o años. Nosotros podemos congelar a menos 70 grados centígrados ciertos virus para hacer investigaciones. Ok, lo que no podemos hacer es descongelar y congelar nuevamente porque eso sí mataría al virus. Pero sí podemos conservarlos a menos 70 grados centígrados y ellos van a estar completamente viables cuando se trasladen a la temperatura de que va a ser la investigación o el experimento que se vaya a hacer con él. También las radiaciones, ellos pueden ser sensibles, tanto los virus monocatenarios pueden ser más sensibles a las radiaciones que los virus bicatenarios, es decir, que tengan los que tienen una sola cadena son más sensibles que los que tienen doble cadena. Ahora bien, la acción de los agentes químicos, fíjense que los solventes de lípidos afectan más a los virus envueltos. Parece mentira, pero siempre les hago esta pregunta a los estudiantes, que ¿cuál de los dos virus creen ellos que son más resistentes a los agentes químicos, sobre todo a los solventes lipídicos? Si el desnudo o si el envuelto. Entonces creen que porque está envuelto está más protegido. Resulta que esa cubierta de envoltura es lipídica y cuando la ponemos en contacto con estos solventes, estos virus van a estar más afectados que los desnudos. También los compuestos orgánicos, el éter, el formol, también los afecta. Los detergentes iónicos y no iónicos, el formaldehido, el ácido clorhídrico, el hipoclorito. Todos ellos pueden ser utilizados como descontaminantes de materiales que han sido o que han estado en contacto con personas con algún tipo de enfermedad viral. Ahora bien, ¿cómo se da la replicación viral de los microorganismos dentro de la célula? Eso va a depender de qué material genético tiene ese virus y qué sentido tiene, si positivo o negativo. Por ejemplo, algunas proteínas pueden ser enzimas como por ejemplo la ARN polimerasa y la ADN polimerasa. Entonces, son estas enzimas necesarias para la replicación de estos virus. Vamos a ver, los virus entonces se multiplican única y exclusivamente de forma intracelular, o sea, dentro de las células que ellas están preparadas para infectar. Entonces, es necesario que ellas, pues, es necesaria la síntesis de proteínas virales por la maquinaria de esa célula que ellas están infectando. Y el virus debe ser capaz de producir entonces un ARN mensajero que vaya a leer la información genética que traen de por sí. Entonces, la replicación viral está dividida en varias partes o fases. La fase precoz es aquella donde el virus primero que nada va a reconocer a la célula diana, es decir, su célula blanco a la cual ella tiene un tropismo especial. Se adhiere y atraviesa la membrana. Una vez que atraviesa la membrana diana, va a como a quitarse la ropa, es decir, ella empieza a liberar lo que es el genoma por un lado y la cáxida por otra. De manera que estos elementos quedan en el citoplasma de la célula que han infectado. Y si es posible, también lo pueden hacer en el núcleo. Esto generalmente ocurre en virus que son de genoma de ADN. Generalmente ellos tienen una replicación que se da en el núcleo de la célula. Y si ellos tienen un material genético de ARN, generalmente esta replicación se da en el citoplasma de la célula. Claro, hay sus excepciones. El periodo de eclipse es la fase entonces donde este virus ya no tiene poder infectante. ¿Por qué? Porque él se desnudó, él se quitó todo y se desarmó. Es como un rompecabezas. Él llegó armadito a la célula y luego se desarmó. Una vez que él está desarmado, él no puede o no tiene capacidad de infectar. En este momento él se encuentra así, desprotegido o en pedacitos, porque lo que importa en este momento es que se produzca la replicación de su material genético. Entonces, viene la fase tardía. Entonces, viene la fase tardía. Inicia el ciclo de replicación del genoma y síntesis de macromoléculas, seguido del ensamblaje y la liberación. O sea, que esta es la fase donde ya se produjo las proteínas que tenían que formarse y las macromoléculas necesarias para que se diera nuevamente el ensamblaje de muchísimas partículas iguales a la que entró y se liberen luego. ¿Cómo es esa liberación? La liberación no va a ser igual para todos los virus. Dijimos que teníamos virus desnudos y virus envueltos. Los virus desnudos, por lo general, lo que hacen para salir de la célula es romperla. Es decir, hay una lisis celular para que puedan salir las progenies nuevas. Pero, en el caso de los envueltos, no es así. Y ellas no van a romper la célula como tal, sino que van a salir por gemación. De manera que esa envoltura última que poseen la toman precisamente de la membrana plasmática de la célula que infectaron. Entonces, podemos resumir los pasos de la multiplicación viral en los siguientes. Primer paso, absorción. Segundo paso, penetración. Tercer paso, descaxidación, que es la parte donde ellos se desnudan, ¿verdad? Y se van despedazando en pedacitos. Y luego viene la transcripción de ese material genético, de esa información. Luego la traducción de esa información genética. Posteriormente viene lo que es la replicación como tal. Y viene el ensamblaje, que es otra vez unir todas las rompecabezas y formar otra vez nuestras partículas virales completas para luego liberarlas. Entonces, fíjense, en el proceso de absorción ocurre generalmente, como les había comentado anteriormente, existen receptores especiales para la célula para la cual el virus tiene un tropismo especial. Entonces, allí ocurren fuerzas electrostáticas que hacen que estos virus puedan tener contacto por colisión entre los viriones y las células hasta que hay la absorción o la unión del receptor específico. Ocurre la unión que se da firme solo si se produce en la membrana o la célula que es especial para ella. Entonces, si no es la célula diana, no se va a dar la absorción. Luego, si es la célula diana, entonces va a ocurrir lo que es la penetración. En el caso de los virus desnudos, ellos entran por un proceso parecido a la fagocitosis. Ese mecanismo se le conoce como viropexia. En el caso de los virus envueltos, ellos entran por un sistema de fusión entre la envoltura con la membrana citoplasmática. Es decir, que es un sistema muy parecido también al que ellos utilizan para luego salir. Entran y salen más o menos de una forma muy parecida. Entonces, fíjense que una vez que ya entran a la célula, entonces vienen lo que es la descaxidación. Ellos se liberan de esa cáxida y dejan al genoma desnudo. Entonces, implica la liberación del ácido nucleico, que es una condición que es indispensable para que se pueda dar la replicación. Y, por supuesto, para que se pueda dar lo que es la transcripción, la traducción y la replicación de esa información genética que trae ese virus en ese ácido nucleico. Porque ese ácido nucleico va a comenzar a expresarse y van a aparecer los distintos componentes virales que se irán ensamblando para formar los viriones nuevos. O sea, después que se ha transcrito la información, se traduce, se producen las proteínas implicadas y luego viene lo que es, entonces, posteriormente a todo esto, el ensamblaje como tal. Ahora bien, fíjense que un virus de ARN con un sentido positivo es el tipo de replicación más sencilla y más fácil que hay. ¿Por qué? Porque los virus que tienen como genoma a un ARN con un sentido positivo, ya de por sí, ellos actúan como un ARN mensajero. Entonces, se da lo que es la traducción de forma directa para la síntesis de las proteínas y de las esimas necesarias para su multiplicación. Ahora, en el caso de los virus que son de ARN, pero su sentido es negativo, ellos necesitan un pasito más. Porque ese ARN en sentido negativo debe pasar a sentido positivo primero. Y para ello, necesitan la enzima ARN polimerasa. Y eso es lo que se conoce como transcripción. ¿Ok? Primero se transcribe ese ARN a un ARN positivo porque entonces ahora este ARN positivo tiene la capacidad de ser o servir de ARN mensajero para la traducción de esa información genética en los productos que yo necesito, que son las proteínas y las enzimas que necesito para formar mi nuevo virión. Ahora bien, en los virus de ADN hay otro proceso. Necesitamos también que ese ADN pase a un ARN mensajero, que es el que nos va a traducir para, o hacer la traducción para las proteínas en la enzima. Entonces, ¿qué pasa? Ese ADN que tenemos que convertirlo en un ARN mensajero, o lo que es lo mismo, un ARN de cadena positiva, se tiene que transcribir. ¿Ok? Y luego ese ARN mensajero va a hacer la traducción a las proteínas. Después de que se da lo que es la replicación viral, viene lo que es el ensamblaje y la liberación de esta partícula viral. Bueno, ya se formaron todas las partes, estamos en una fábrica, se formó esto, se formó lo otro, lo unimos y tenemos nuestra partícula viral completa. Una vez que está completa, entonces necesitamos que esa partícula viral salga al exterior, ¿para qué? Para que continúe su proceso infeccioso, es decir, esas nuevas partículas van a ir a infectar otras células parecidas. Entonces, en el caso de las células que son, o los virus que son desnudos, van a romper la célula donde estaban haciendo su multiplicación y así se liberan. En el caso de los virus envueltos, pues lo hacen por una, lo hacen por la fusión en esa membrana hacia el exterior tomando la envoltura de la membrana de la célula que infectaron. Entonces, bueno, aquí tenemos ciertos mecanismos, ¿verdad? Donde podemos observar la misma que acabamos de explicar, si es lo que esta laminita está en inglés. Tenemos que el virus entra, hay el desnudamiento, luego tenemos la transcripción, la traducción y la replicación, y posteriormente tenemos el ensamblaje y la liberación. Bueno, estos son, pues, láminas que repiten la información, solo que son sacadas de libros distintos, ¿ok? Igualmente tenemos aquí el ciclo reproductivo general o completo, donde tenemos la absorción, la penetración, el desnudamiento, la multiplicación, transcripción, la traducción, la replicación, el ensamblaje y la liberación. Ok, fíjense que este árbol tan hermoso que tenemos acá, lo que nos dice es que tenemos dos grandes tipos de virus. Aquellos que tienen un genoma de ARN, ¿ok? Y aquellos que tienen un genoma de ADN. Los de ARN son muchísimos, fíjense todos los que tenemos acá, y los de ADN igualmente, pues son bastantes, ¿ok? Todos, cada uno de esas ramificaciones que ustedes ven allí son virus que causan distintas enfermedades. De hecho, esta es una de las clasificaciones más importantes que se tienen a nivel de los virus, que es el que se realiza debido a su material genético. Entre los ejemplos que podemos citar de virus de ADN, tenemos los herpes viridae, una gran familia, donde los vamos a estudiar todos, y tenemos como algunos ejemplos de esta gran familia, tenemos la varicela zóster, como la conocemos también como la lechina, y el citomegalovirus. Dentro de los adenoviridae, tenemos el virus de adenovirus, papoviridae, tenemos el virus del papiloma humano. Dentro de las epanaviridae, tenemos el virus de la hepatitis B, que es el único virus de ADN del grupo de los virus de hepatitis. Los poxviridae, que es el de molusco contagioso, y el de los parvoviridae, que es el grupo de los parvovirus. Dentro de los virus de ARN, que pudiéramos citar como ejemplos, tenemos los picornaviridae, donde está el virus, el rinovirus, que es el virus del resfriado común. Tenemos los retroviridae, que es el virus del VIH, o de la inmunoeficiencia humana. Dentro de los togaviridae, tenemos el de la rubiola, entre ellos hay otros. Dentro de los flaviviridae, tenemos el virus de la fiebre amarilla, orto-mixoviridae, el virus de la influenza, ractoviridae, el virus de la rabia, calisiviridae, el virus de la hepatitis E, y la paramixoviridae, el virus del sarampión. Son algunos ejemplos, son muchísimos más. Ahora bien, cuando un virus entra al organismo, este puede hacer varias cosas. Algunos de ellos pueden entrar y no generar ningún tipo de cambios a nivel de las células, o por lo menos donde están infectando, ¿verdad? Se dice que son virus que causan infecciones celulares sin cambio, pues. No hay un cambio como tal en la estructura de ese tejido. Pero hay otros que pueden tener efectos citopáticos importantes y esto nos ayuda a veces al diagnóstico, porque existen lo que se llaman cultivos celulares en el cual se pudieran reproducir ciertos virus y lo que se observa realmente son los efectos citopáticos que ese virus causa en ciertas células, ¿ok? Entonces, esos efectos citopáticos van a ser en algunos casos patognomónicos de un virus en especial. Y hay otros que tienen la capacidad de formar hiperplasia o transformación de las células. Por eso es que sabemos que hoy día, pues, sabemos que hay virus que pueden causar, o son oncogénicos, o pueden causar cáncer o son oncogénicos, ¿ok? Es lo mismo. Porque van a causar una transformación de las células y las van a transformar en células malignas. Esto es un cuadro resumen de los efectos citopáticos que se pueden observar en la infección del virus a una célula, por ejemplo, que le cause la muerte, que haya un redondamiento celular, que haya degeneración, agregación, pérdida de adherencia a algún sustrato, cambios histológicos característicos, como, por ejemplo, los cuerpos de inclusión son muy, muy llamativos e importantes en este sentido. Marginación de la cromatina, sinsitios que son células multinucleas gigantes que se pueden observar en ciertos tejidos, por ejemplo, el virus del sarampión es uno de los efectos citopáticos que puede causar, hacer, pues. Y en el caso, también hay cambios de las superficies celulares, presiones de antígenos virales, etmasorción, etc. Esto es un ejemplo de, casualmente, el virus del sarampión y una célula con células gigantes multinucleadas. Ahora bien, existen varios tipos de infección. Tenemos aquellos virus que entran al organismo y se quedan específicamente en un sitio, por lo tanto, la infección se da en ese sitio y, por lo tanto, se le llama localizada. Aun cuando, no quiere decir que la sintomatología o el malestar que pueda sentir la persona sea generalizada. Pero la infección es local, está en un solo sitio, aunque tengamos manifestaciones que pudieran ser generales. Pero existen otros en que la infección sí es diseminada, es decir, esta sí va a tomar, va a haber una viremia y va a recorrer, pues, todo el organismo. Y mientras que hay otras que son inaparentes, es decir, que pueden estar presentes, pero el paciente no siente absolutamente nada, es totalmente asintomática y, por lo tanto, se le llama inaparente. Entre los ejemplos que pudiéramos citar como infección localizada, tenemos la influenza. Fíjense que la influenza, que es una infección respiratoria bastante importante, fíjense que es localizada a pesar de que el malestar pueda ser bien general, la infección es local. Igual que la rinitis, igual que la gastroenteritis por rotavirus, igual que la recurrencia herpética cutaneomucosa, es decir, el herpes zóster. Perdón, el zóster es esa y la recurrencia herpética es cuando ya hay repetición de la infección por herpes, que son infecciones que se producen en el organismo de forma latente. En el caso del zóster, estamos hablando de cuando se reactiva el virus de la varicela, que es parte de lo que son los virus herpes virus. Y tenemos también la infección genital por papiloma virus. Todos estos tienen unos sitios blancos específicos. Cada uno de ellos ya los tenemos aquí en la lámina, ¿verdad? En cambio, tenemos los generalizados, como tenemos, por ejemplo, la rubiola, carampión, la varicela como tal, las meningitis virales, las infecciones, por ejemplo, del VIH, la infección por mononucleosis o por citomegalovirus o este embarque, pueden causar la mononucleosis, generalmente es más que todo el citomegalovirus, y eritema infeccioso. Ok, entonces, podemos decir que la localizada, el virus se va a multiplicar en el lugar donde entró, y va a causar un daño celular en ese sitio. En el caso de la influenza, por ejemplo, entonces causa una infección de tipo respiratoria, el de rotavirus, que es una infección que entra por la vía fecal oral, tenemos una infección de tipo gastrointestinal, y en el caso de herpes zóster, que tenemos que es la reactivación del virus de la varicela y que se va a producir en un sitio determinado, dependiendo del ganglio en donde haya estado latente, o que se haya reactivado. Esto es un herpes zóster activado, donde lo que nosotros conocemos como culebrilla, esto es una lesión, bueno, una lesión en este caso bastante severa. Bastante, generalmente los herpes zóster son lesiones un poco más delimitadas y no tan fuertes como la de la foto. Dentro de los virus diseminados, entonces podemos decir que estos virus entran al organismo, pueden multiplicarse de forma local en el lugar de entrada, pero luego van a tener multiplicaciones en otros sitios, por ejemplo, los ganglos linfáticos, es un sitio que normalmente los virus tienden a hacer replicaciones, y esto puede traer como consecuencia que haya una viremia a nivel sanguíneo, una viremia primaria. Luego esto hace que, por supuesto, el virus se disemine por otros órganos dentro del humano, llegando a órganos importantes como hígado, vaso, etc. Y esto puede generar una segunda viremia, por lo tanto también pueden haber manifestaciones a nivel de piel, etc. Esto es el caso de la varicela, ¿ok? La varicela es la que nosotros conocemos como lechina, causa una infección de tipo diseminada, y luego hay una expresión de esa infección a nivel de la piel. Y bueno, las inaparentes, como ya decíamos, son virus que entran, pero que no hay ningún tipo de sintomatología, se dice que son bastante comunes, y que epidemiológicamente son muy importantes, porque, pues, por el hecho de que no haya sintomatología, no quiere decir que no sea una fuente de infección, pero estos confían en inmunidad. Ahora, ¿cómo se transmiten los virus? Resulta que cada uno de los virus va a tener una vía de transmisión preferida, vamos a decirlo así. Algunos son por contacto directo, otros van a ser por secreciones de tipo respiratoria, que salen a las gotitas de fulgen, etc., que contaminan el ambiente, otros son por consumo de alimentos o bebidas o agua contaminada con heces que, pues, puedan tener microorganismos, en este caso virales, así como lo hacíamos también con las bacterianas, en este caso virales. Tenemos aquellos virus que pueden ser transmitidos de forma vertical, verticales, es decir, de la madre que está infectada, al bebé, ¿ok?, que viene en camino. Tenemos la de transmisión sexual, que existen una gran cantidad de infecciones virales de este tipo, que, bueno, en algún momento vamos a dar también ciertas clases sobre ellas. Y también tenemos infecciones que pueden darse por transfusiones sanguíneas o por heridas o pinchazos. Hay infecciones que pueden ser transmitidas por la mordida de un animal que está infectado, por ejemplo, la rabia. Es común que sepamos, pues, que lo que es el murciélago, que es el reservorio principal de la rabia, y algunos animales como, por ejemplo, el perro, que puede, es un animal que está muy con nosotros y que, en el caso de que esté infectado con el virus de la rabia, pues, representa un peligro importante. Más que todo porque la rabia es una infección viral que no puede ser mortal, ¿ok? Sí tiene cura, pero sí se trata al paciente antes de que se presenten los síntomas. Y, bueno, finalmente también tenemos otros tipos de infección o de transmisión que es a través de otros microorganismos, como por ejemplo roedores, que pueden, a través de la orina o de las heces, se pueden formar aerosoles que, de esta manera, pueden llegar a el hospedero final, que bien puede ser el hospedero final como tal o accidental, que puede ser el humano. Y, bueno, hay otros tipos donde hay algunos cepas que pueden atacar ciertos animales y que, como el hombre está muy, de forma muy cercana con estos animales de cría, pueden también en algún momento pues entrar en ese ciclo de infecciones o porque también haya un reordenamiento de estos virus que, entonces, en vez de solamente infectar al hombre, perdón, a los animales, también puede infectar al hombre. Están también los virus que pueden ser transmitidos a través de estos animalitos que chupan sangre, como lo que son los... el Aedes aegypti, aquí entra lo que es el virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla, el virus de la encefalitis equina, el virus del chikungunya y el virus de el zika, ¿ok? Que son, entonces, transmitidos por vectores. También están otros que pueden ser transmitidos por otros animalitos como las garrapatas, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo se hace para hacer el diagnóstico de las infecciones virales? Sabíamos que las bacterias, pues, las sembrábamos en ciertos medios de cultivo y podíamos ver sus características morfológicas, las colonias, etc., y hacerle pruebas bioquímicas. En el caso de los virus, hay varias técnicas que podemos utilizar. Está la detección de las partículas víricas a través de sus componentes, como, por ejemplo, actualmente está muy de moda lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, que es una de las más utilizadas a nivel de los laboratorios. Porque existen otras técnicas como la inoculación de animales o huevos embrionados para ver la reacción de estos animales o los cambios morfológicos que puedan haber dentro de la célula, pero esto no es de rutina, esto no lo hacen todos los laboratorios, esto más que todo a nivel de investigación. Tenemos, como les dije anteriormente, cultivos celulares, donde se hace el inoculo de la muestra donde se cree, se piensa que está el virus en células vivas. Y lo que se va a observar en esos medios de células vivas es el efecto citopático que produzca ese virus que nosotros le estamos sospechando. También tenemos la serología por ELISA, es decir, cuando nosotros buscamos bien sea el antígeno o bien sea el anticuerpo que se produce frente a la infección vírica, ¿ok? Generalmente, por ejemplo, lo que es el diagnóstico del virus de la hepatitis, normalmente podemos hacer serologías como la ELISA para hacer su diagnóstico, tanto bien sea del antígeno como de los anticuerpos, ¿ok? Entonces, frente a la respuesta inmune, que cómo reacciona el sistema inmune frente a la infección esvírica, tenemos que dentro de los mecanismos inespecíficos que se ponen de manifiesto son la producción de interferón alfa y beta, la presencia de células NK y la activación del complemento. Dentro de las respuestas inmunodactativas tenemos, incluye mecanismos efectores humorales y celulares, en los cuales hay producción de anticuerpos, lo cual es, generalmente, los anticuerpos sirven más para el diagnóstico que para la recuperación o realmente defensa del organismo y los linfocitos citotóxicos. Fíjense que la mayoría de las infecciones virales, cuando nosotros hacemos un hemograma o una hematología, vemos que lo que se aumenta es la cantidad o el porcentaje de linfocitos, aun cuando pueda haber una leucopenia, o sea, disminución en el número de leucocitos, pero a expensa con mayor número de linfocitos. En el caso de las infecciones bacterianas, sabíamos que producía todo lo contrario, leucocitosis, con un aumento de polimorfos nucleares. Dentro de la prevención y tratamiento que podemos tener en frente de las infecciones virales, tenemos la inmunización activa, que en este caso o bien que la persona haya sufrido la enfermedad y quede inmunizada de forma natural o que nosotros podamos prevenir esa infección con una inmunización activa, es decir, cuando colocamos una vacuna, que es lo que colocamos en la vacuna, es el antígeno y ese antígeno pues va a ser, va a producir una respuesta inmunitaria en nuestro organismo que pues hace que se produzcan anticuerpos que nos van a proteger. Eso es una inmunización activa. Ahora, una inmunización pasiva es cuando nosotros colocamos anticuerpos ya formados o antisueros a un paciente para de alguna manera tratar de neutralizar la infección vírica que está en ese momento. ¿Ok? Esto por supuesto como es una inmunización pasiva no es una inmunización que va a perdurar en el tiempo. ¿Ok? También tenemos los inmunomoduladores que son tratamientos que se colocan a los pacientes para mejorar su sistema inmunológico y tratar de que su mismo sistema inmunológico trate de depurar el microorganismo en este caso un microorganismo viral. Y los antibíricos fíjense que esta parte es bien interesante y bien importante y lo quiero resaltar porque es antibíricos porque estamos hablando de medicamentos que van a ir en contra de la replicación viral no usamos antibióticos ¿Por qué? Porque los antibióticos son medicamentos que se utilizan en contra de las bacterias porque las bacterias son totalmente distintas en morfología y en todo en relación a los virus entonces no podemos usar ¡Ay! tengo un resfriado común me voy a tomar una penicilina bien chévere ¡Qué bueno! No eso no sirve porque la penicilina es un antibiótico y no va a servir para la infección vírica ¡Ah! pero es que a mi primo a mi tía le mandaron antibiótico y tenía una infección viral a lo mejor esa persona había tenido un resfriado sí muy fuerte quizás una influenza que se complicó con una infección bacteriana secundaria que eso puede pasar porque el sistema respiratorio en este caso en el caso del ejemplo de la influenza pues deja lo que es el tejido respiratorio muy dañado y esto puede ocasionar que algunas bacterias se aprovechen y puedan causar una infección entonces sobre ese epitelio que está deteriorado entonces hay una infección viral que dejó una secuela y forma una infección secundaria bacteriana y en este caso sí es necesario colocar un antibiótico pero no porque tengo una gripecita o tengo un resfriado común me voy a tomar un antibiótico ok ahora bien ya casi para terminar la clase de generalidades de virus les tengo que ahí existen propiedades importantes en los virus que son bastante interesantes fíjense que ellos pueden recombinarse reactivarse pueden complementarse pueden hacer interferencia o pueden mutar ¿qué significa esto? la recombinación es cuando hay un virus que está activo y se encuentra con otro virus que también está activo pero estos se recombinan y forman una progenie nueva esto es posible y por eso es que se dan algunas veces ciertas cepas virales que pueden ser incluso más virulentas que las originales también existe lo que es la reactivación que es cuando hay un genoma de un virus de un virus que está inactivo y este se integra a un virus que sí está activo esas características que él trae el virus inactivo se aumenta o se suman al virus activo y forma también una nueva progenie es decir que ese virus activo toma esos genes o esa información genética de ese otro virus y forma una nueva progenie también está lo que es la complementación o sea tenemos un virus que está inactivo se une con otro virus que también está inactivo y forman una progenie original es decir que a lo mejor este virus primero inactivo está solo el material genético y en el otro solo tengo la cáxide esa cáxide se une con este material genético y entre los dos forma un nuevo virus ¿qué tal? eso no lo habíamos visto en las bacterias ¿verdad que no? bueno estos son los virus se los presento y tenemos también lo que es la interferencia eso es cuando ocurre que un virus que ya está en un sitio impide que otro se multiplique es decir que otro entre y se multiplique porque quizá tienen los mismos receptores o el mismo tropismo por las mismas células ¿ok? entonces una interfiere en el crecimiento de la otra y las mutaciones son variaciones genéticas o antigénicas que se pueden dar en una infección viral ¿ok? donde ellas van a mutar cambian su información genética y por lo tanto pueden causar pues burlar lo que se dice así el sistema inmunológico y causar otras cepas distintas y bueno ya para finalizar tengo que decirles que existen otros elementos distintos a los virus inclusive más pequeñitos aún o más simples aún que los virus que también pueden causar infecciones o enfermedades inclusive mortales en el caso de los priones fíjense que son unos organismos que están formados por proteínas modificadas codificadas por un gen celular estos no contienen ácido nucleico detectable es decir que simplemente son unas proteínas ¿ok? pero que ellas habían estado en un estado normal pero que luego al ser modificadas cambian en una forma que pueden ser multiplicadas de forma incontrolable entonces estas proteínas que han cambiado de forma son responsables de ciertas enfermedades importantes como las encefalopatías espongiformes transmisibles por ejemplo entre las más importantes tenemos el curú la enfermedad de Krusel-Jakob y el Scrapia y la encefalopatía espongiforme bovina que es aquella que nosotros hemos conocido como infección de las vacas locas ¿ok? estas son enfermedades bastante raras que por ejemplo el curú es una enfermedad que se dio pero mucho cuando es bueno en sitios donde el canibalismo pues era algo que era posible y pues se podían dar este tipo de enfermedades en estos pacientes que consumían los sesos vamos a decirlo así de otro de otra persona que tenía este tipo de proteínas modificadas existen también lo que son los viroides que son agentes infecciosos que al igual que los virus tienen un ciclo de manera extracelular que se caracteriza por la inactividad metabólica y un ciclo intracelular en el que pueden causar infección al huésped susceptible pero en este caso la diferencia está en que los viroides no poseen proteínas ni lípidos y ellos están constituidos únicamente y exclusivamente por material genético ok y este material genético por lo general está constituido por una cadena cíclica corta de ARN y no codifica proteínas también están los pseudo viriones que son partículas formadas por las cáxides virales que contienen en su interior un ARN mensajero no viral pero pueden infectar células sin embargo al infectar las células pero no se replican por eso se llaman pseudo viriones y está el virus defectivo que es un tipo de virus que no es capaz de reproducirse tras la infección que esta va a provocar en las células sino tiene que estar presente otro virus adicional por ejemplo tenemos en este caso un ejemplo particular que es el virus de la hepatitis D el cual es un virus defectivo el cual puede infectar al paciente y no causar ningún tipo de infección a menos que este paciente sea también infectado concomitantemente o posteriormente al virus de la hepatitis B que es cuando entonces este virus de la hepatitis D unido a la hepatitis B entonces allí sí van a causar entre los dos una infección viral de hepatitis pero mucho más severa que la que produce la hepatitis B sola ok bueno muchísimas gracias por su atención como siempre estoy a la orden para cualquier duda cualquier pregunta que quieran realizar me pueden escribir a través de pues los comentarios del mismo video o también me pueden escribir al correo electrónico microbiologiamarielsa arroba gmail punto com ok no me quiero despedir sin antes invitarlos a que revisen la página de LIFEDER coloquen de esta manera Marielsa Gil LIFEDER y allí les va a aparecer una serie de temas de microbiología que he estado escribiendo en ese portal que gracias a Dios y a la Virgen me han dado la oportunidad de trabajar para ellos y escribir artículos sobre microbiología se los recomiendo a todos mis estudiantes porque realmente cada uno de esos artículos que he escrito los he escrito pensando en ustedes pensando en la información que yo quiero que mis estudiantes se lleven ok es es una es un blog pero es bastante académico ok no son esos blogs que hablan tonterías sino son es un blog realmente un blog académico donde la información que se toma de allí es completamente verificada y de sitios importantes no de cualquier sitio ok entonces por favor será hasta una nueva oportunidad hasta luego que tal se va a dar